Desde el gobierno porteño están analizando la posibilidad de flexibilizar lo que tiene que ver con las jornadas escolares en los colegios, claro, de Cava. Entre otras cuestiones, se está analizando por estas horas, por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, implementar nuevamente la doble jornada. Uno de los temas. La otra, la apertura de kioscos y comedores en los establecimientos educativos. Salimos a preguntarle a los docentes la opinión justamente sobre esta posible flexibilización y esto respondieron. UTSETERA se opone a cualquier flexibilización en los protocolos que se aplican en las escuelas por parte del gobierno porteño. Estamos rechazando cualquier medida de flexibilización del protocolo porque entendemos que estamos en un momento de crecimiento de casos de COVID en la ciudad de Buenos Aires. Entendemos que es necesario reforzar las medidas de seguridad e higiene, que también es necesario proveer a las escuelas de insumos de calidad y también en el caso de la ciudad de Buenos Aires estamos planteando una aceleración en la vacunación docente y también estamos preguntando y exigiendo que se den las 17.000 vacunas para docentes que el Estado Nacional compró y que Ciudad todavía no aplicó. A poco de iniciadas las clases, ya se registran muchos casos de COVID positivo. También el gobierno de la ciudad reconoció que hubo 1.200 casos de COVID en las escuelas, entonces entendemos que es un momento de reforzar las medidas de seguridad e higiene. Cada edificio escolar en la ciudad de Buenos Aires que no cumple con las pautas de higiene y cuidado es un edificio que no puede funcionar y nosotros estamos teniendo plenarios de los distintos niveles y modalidades entre los cuales estamos abordando este tema y pensando decisiones y actividades a pensar para rechazar este protocolo y exigir que se cumpla con toda la seguridad e higiene en las escuelas. No descartan medidas de fuerza. No descartamos pero la estamos pensando con la comunidad en su conjunto.